Creemos con todo nuestro corazón que el Eterno está levantando a una generación de mujeres llenas del poder del Espíritu Santo. Hermanas nuestras en la fe que tienen hambre por orar, por clamar, hambre por hablar la palabra, por proclamar la palabra, por interceder en fe por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por hombres, mujeres, orando por las familias. Hermanas nuestras que tienen hambre para interceder, para ponerse en la brecha, para cambiar la historia en toda la región de Antofagasta. Juntos en esta hora damos gracias por milagros creativos, por provisión sobrenatural, por sanidad en aquellas hermanas que están pasando situación difícil en la salud, en sus familias, en sus hogares, en su economía. Proclamamos milagros creativos en las finanzas. Proclamamos juntos que este es un tiempo profético para toda la región de Antofagasta.